Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito comió mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Y este cerdito se fue llorando todo el camino Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen suish 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 Los limpia parabrisas hacen suish 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 Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, squick, squick Squick, squick, squick Squick, squick, squick El asiento del camión hace squick, squick, squick Por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Caminando por la calle Por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, ríe, ríe, ríe Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, ríe, 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 ríe Y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos Y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos Y bajamos Saltamos alto y bajamos Hola, hola, hola Riga, ríe, ríe, ríe Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, tic, tic, y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, tic, tic, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, tic, tic, y nos vamos Hola, hola, hola Había diez en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había siete en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había siete en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había seis en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había cinco en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había cuatro en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había tres en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había dos en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había uno en una cama Y el pequeño dijo Buenas noches, buenas noches Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó Y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama No más bebecitos saltaban en la cama Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!